Tenemos que evitar la corrupción, que no nos pase lo que sucedía en los gobiernos anteriores. Nos vendieron la idea, o así lo plantearon, de que se iba a producir más petróleo, que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que se iban a generar muchísimos empleos, que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, que era la panacea. Y fue todo lo contrario, se dedicaron a saquear. Al sector energético, a destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.